¡Devuélame nuestro dinero y nuestros vehículos! Otra vez el sueño de la gente, sus ilusiones y su futuro económico se ve truncado por la gente inescrupulosa. Yo estoy representando a mi hijo que igualmente entregó su vehículo de más de 18 mil dólares para que el señor le venda, pero hasta la fecha, hace más de tres meses o cuatro meses, no tenemos respuesta positiva de este señor Flores. En el mes de febrero adquirí un carro en los patios Facilito, por valor de 20 mil dólares. Entregué el dinero y los señores del patio me dijeron que me legalizaban en una semana los contratos. Son aproximadamente 40 personas quienes dejaron sus vehículos en una casa de comprimenta de autos, ubicada en el norte de Quito y ahora no tienen el dinero ni el carro. Nosotros entregamos el vehículo en octubre del 2018. El vehículo, como consta en este documento que nos entregó el señor Flores, fue vendido el 3 de diciembre y hasta el momento no ha cancelado ningún valor. No entendemos cómo, si aquí en este documento que nos entrega el señor está el nombre de la persona que compró y en teoría este vehículo está pagado, por lo tanto él contaría con el dinero para podernos cancelar. Los angustiosos testimonios de las víctimas, compradores y vendedores se repiten, son similares. Alrededor del mes de abril nos enteramos que nuestro vehículo había sido vendido. Cuando él nos comentaba todo el tiempo que no lo había vendido, la persona que adquiere nuestro vehículo nos contacta. Entonces ese tipo se queda con el dinero de esa persona y nunca nos pagó a nosotros. Lo que sucede es que desde febrero me ha venido dando largas, largas a base de mentiras y hasta la fecha no tengo los papeles del carro. El carro me quitó los dueños de los que está a nombre de la matrícula. Se cree que el número de estafados podría aumentar, así como también el monto del perjuicio económico. El señor ya no tiene el patio y no hay ni con quién contactarse. Hemos llegado hasta aquí, hasta el norte de Quito, donde está ubicado este inmueble, donde funcionaba esta compra y venta de vehículos. Como ustedes pueden observar, no hay ni vehículos, ni tampoco están los directivos del negocio. Nos han informado precisamente que los denunciados arrendaban este local y que incluso se han ido debiendo más de tres meses de arriendo. Se desconoce el paradero de los dueños del patio de autos. Según los guardias, de un momento a otro desaparecieron. La persona que le estoy trabajando le alquilaron a ellos mismos, pero ellos de repente fueron como un sábado o un lunes se fueron y ya no saben nada. Por ejemplo, han dejado este anuncio donde le piden a sus clientes que se comuniquen a través de este número telefónico al cual también llamamos, pero no tuvimos respuesta. Helen Quiñones, 24 Horas.